¡Cortimiento! ¡Y todo el mundo a la pista de baile! ¡Salud, salud Perú! ¡Quién me dijo salud! ¡La familia Torres de Parque de Yotes! ¡Salud, que te amas! ¡Cochemamita! ¡Cochem, mi amor! ¡Cochemamita! ¡Cochem, mi amor! ¡Cochem, mi amor! ¡Fiesta bien! ¡Se acabaron las mentiras! ¡Todo lo que dije ayer! ¡No lo vas a ir! ¡Habrá tanto diferente! ¡Te hago el amor por complacerte! que al verme otro te das cuenta de que sin ganas de tenerte de decir que amanecía hasta el día de mi trabajo pero al llegar de madrugada otro aroma fría en mi piel y al tiro tu remoto en la conciencia que está esta vez ya no se que haré hay que devolver la conciencia tambien nunca mas tu me vas a creer vuelvo a este otro querer esta vez al mirar tu nuestro siento que es un desconcierto que se enví como tan viejo ahora me pongo diferente y hago el amor completamente que al verme otro te das cuenta de que sin ganas de tenerte de decir que amanecía hablaría del día de abajo pero al llegar de madrugada otro aroma fría en mi piel esta vez ya no se que haré me refuerde la conciencia tambien nunca mas tu me vas a creer vuelvo a este otro querer que me mueva la cabeza y la cadera 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 cabeza cadera cabeza cadera que me mueva la cabeza y la cadera que me mueva la cabeza y la cadera Mira, veinte, veinticuatro, ya mis producciones, comenzando en mi hermano, y nos damos todos a la pista de baile, para que vete. Está bien, si acabaron las mentiras, todo lo que dije ayer, no lo vas a creer. Ahora me porto diferente, dejo el amor por complacerte, al ver mi rostro te das cuenta, de ti sin ganas de quererte, ya que decir que aparecía, a tarea de mi trabajo, pero al llegar de madrugada, vos no aromas bien y fiel. source Porque en la mitad,, y aquí, no te remueve, en la conciencia, a, 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 a... Esta vez ya no sé qué haré, ay me recuerde la conciencia también, nunca más tú me vas a creer, bueno pues te encontro bien. Ahora me porto diferente, te hago el amor por complacerte, a ver minutos te das cuenta, es que sin ganas de tener, me tiene decir que amanecía, a tarea de mi trabajo, pero al llegar de madrugada, otro aroma a mí es tu piel. Pero qué buena que está, mi comida.